Bienvenido peregrinos espirituales, para esta ocasión conoceremos la visión de Ana Catalina Amorek sobre el maravilloso día de Pentecostés. Comencemos. El sagrado día de Pentecostés. Toda la sala del cenáculo estaba la víspera de la fiesta, adornada con plantas en cuyas ramas se colocaron vasos con flores. Guirnaldas verdes colgaban de uno y otro lado de la sala. Las puertas laterales estaban abiertas, sólo la entrada principal del portón estaba cerrada. Pedro estaba revestido de sus vestiduras episcopales con capa adornada, delante de la cortina del Santísimo, debajo de la lámpara, donde había una mesa cubierta de paño blanco y rojo con rollos escritos. Frente a Pedro, cerca de la entrada del vestíbulo, estaba María cubierta con el velo, y detrás de ella, las otras santas mujeres. Los apóstoles se hallaban en dos hileras, a ambos lados de la sala, con el rostro vuelto hacia Pedro. Detrás de los apóstoles, en las alas laterales, estaban los discípulos de pie, para formar el coro en el canto y en la oración. Cuando Pedro bendijo los panes y los distribuyó, primero a María Santísima, luego a los apóstoles y discípulos, cada uno le besaba la mano. La Virgen Santísima también lo hizo. Estaban presentes en la sala del cenáculo ciento veinte personas, sin contar a las santas mujeres. A medianoche se sintió una conmoción extraordinaria en toda la naturaleza, que se comunicó a los que estaban junto a las columnas y en las alas laterales, en profunda devoción, orando con los brazos cruzados sobre el pecho. Una sobrenatural tranquilidad y sensación de quietud se esparció por toda la casa, y en los alrededores reinaba religioso silencio. Hacia la mañana he visto sobre el huerto de los olivos una nube blanca, resplandeciente, bajando del cielo en dirección al cenáculo. A distancia era como una bola redonda cuyo movimiento acompañaba un vientecillo suave y reconfortante. Al acercarse se hizo como una nube resplandeciente sobre la ciudad, luego se fue comprimiendo sobre Sion y sobre la sala del cenáculo. A medida que se comprimía, la nube se volvía más brillante y transparente. Se detuvo, luego, como impulsada por un viento impetuoso, descendió. Al sentir esta conmoción muchos judíos que habían visto la nube, corrieron, espantados, al templo. Yo misma me sentí, como una niña, invadida de temor, y buscaba donde esconderme para cuando estallara la tempestad, pues todo el conjunto tenía semejanza a lo que sucede cuando se desencadena una súbita tempestad. Sólo que ésta venía del cielo y no de la tierra, en lugar de oscura era toda luz, y en vez de tronar marchaba zumbando como un viento. Este viento se esparció como suave y confortadora corriente de luz. La nube luminosa descendió sobre el cenáculo y con el zumbido del viento se tornó más brillante. Yo veía la casa y su alrededor cada vez más resplandecientes. Los apóstoles, los discípulos y las santas mujeres se sentían más conmovidos y silenciosos. De pronto de la nube luminosa en movimiento partieron rayos blancos con ímpetu sobre la casa y sus contornos, en siete líneas que se cruzaban y se deshacían hacia abajo en rayos más delgados y en gotas como de fuego. El punto donde los siete rayos se cruzaban estaba rodeado de un arco iris. Apareció una figura luminosa y movible que tenía unas alas a modo de rayos de luz. En ese momento estuvieron la casa y los contornos llenos de luz y de resplandor. La lámpara de cinco brazos ya no daba luz. Los presentes estaban como arrebatados, levantaron sus cabezas a lo alto, como sedientos, abriendo la boca. En la boca de cada uno de ellos entraron torrentes de luz, como lenguas de fuego. Parecía que aspirasen esas llamas, sedientos, y que sus deseos se dirigían al encuentro de esas llamas. Sobre los discípulos y las mujeres, que estaban en el vestíbulo, también se derramaron estas llamas, y de este modo la nube yelna de luz se deshizo poco a poco a medida que echaba sus rayos sobre los congregados en el cenáculo. He visto que estas llamas descendían sobre cada uno de los presentes en diversas formas, colores y cantidad. Después de esta lluvia maravillosa estaban todos reanimados, ardorosos, como fuera de sí por el gozo. Llenos de santo arrebato. Todos rodearon a María Santísima, a la cual vi durante este tiempo tranquila, en santo recogimiento. Los apóstoles se abrazaron, llenos de entusiasmo, unos a otros se decían, ¿qué éramos nosotros? ¿Qué somos ahora? También las santas mujeres se sintieron animadas y se abrazaban. Los discípulos que estaban en los alrededores se sintieron conmovidos y los apóstoles fueron hacia ellos. En todos había una nueva vida, llena de contento, de confianza y santa audacia. Esta alegría se exteriorizó en acciones de gracias. Se reunieron en oración y dieron gracias a Dios muy conmovidos. Mientras tanto la luz había desaparecido. Pedro hizo entonces una exhortación a los discípulos y envió a varios de ellos a diversos albergues, donde se reunían los convidados para las fiestas de Pentecostés. Entre el cenáculo y la piscina de Betesda, había varios galpones y lugares abiertos que servían de dormitorios, para los muchos forasteros que acudían a las fiestas de Pentecostés. Habían recibido ellos también impresiones de la venida del Espíritu Santo. En toda la naturaleza había un movimiento inusitado de alegría. Personas bien intencionadas habían recibido internas ilustraciones, los malos se asustaron más y se endurecieron en sus perversos intentos. Muchos de estos forasteros estaban desde las fiestas de Pascua, pues la distancia de sus pueblos no les permitía ir y volver para esas fiestas. Habían oído y visto maravillas desde la fiesta de Pascua, se mostraban muy cercanos a los discípulos, y éstos les decían ahora que se habían cumplido las cosas prometidas para la fiesta de Pentecostés. Entonces comprendieron por qué se sintieron también ellos conmovidos, y se reunieron con los discípulos en torno de la piscina de Betesda. En el cenáculo, Pedro impuso las manos sobre cinco apóstoles, los cuales debían instruir y bautizar en la piscina de Betesda. Eran, Santiago el Menor, Bartolomé, Matías, Tomás y Judas Tadeo. En esta consagración tuvo Judas una visión, le pareció que abrazaba el cuerpo de Cristo con sus brazos cruzados sobre el pecho. Al partir para bendecir el agua y bautizar en la piscina de Betesda, recibieron de rodillas la bendición de la Virgen María. Antes de la ascensión, la solían recibir de pie. He visto repetir este acto de obsequio a María en los días siguientes, antes de salir y entrar en el cenáculo. La Virgen María llevaba en estas ocasiones, y siempre que aparecía delante de los apóstoles en su dignidad de madre de la iglesia, un gran manto blanco un velo amarillo y dos cintas de color azul celeste que desde la cabeza caían a ambos lados hasta el suelo, estaba adornado de bordados y sobre la cabeza sujeto con las cintas por una corona de seda. La iglesia en la piscina de Betesda. Los bautismos en la piscina de Betesda fueron instituidos por el mismo Jesús. Los discípulos habían ordenado diversas cosas, tanto en la vieja sinagoga tomada para su uso como en la piscina de Betesda. Las paredes de la sinagoga la habían cubierto de tapices y colgaduras y habían hecho un corredor cubierto que iba desde ella hasta la piscina de Betesda. Los apóstoles y los discípulos se dirigieron en forma procesional hasta la piscina, pero en grupos separados. Los discípulos llevaban un odre de cuero con agua bendita y un manojo como aspersorio. Los cinco apóstoles que habían recibido la consagración de manos de Pedro, se repartieron las cinco entradas de la piscina y exhortaron a los presentes con gran entusiasmo. Pedro ocupó un púlpito dispuesto por los discípulos en el tercer círculo de la piscina, a contar desde afuera, porque era esta terraza la más amplia. Los oyentes llenaron todas las azoteas de la piscina. Cuando los apóstoles hablaban, se quedaba en todos admirados, pues cada uno oía en su propia lengua lo que decían los apóstoles. En esta ocasión sucedió lo que narra el libro de los hechos de los apóstoles. Como muchos manifestaron deseos de recibir el bautismo, Pedro, Juan y Santiago el menor, consagraron las aguas solemnemente. Pedro, tomando agua bendita traída en el odre desde el cenáculo, bendijo las aguas de la piscina con el aspersorio. La preparación y el bautismo de las gentes ocupó todo el día. La muchedumbre se acercaba en grupos. Uno después de otro, al púlpito de Pedro. Los otros apóstoles instruían y bautizaban en las entradas de la piscina. María Santísima y las santas mujeres estaban en la sinagoga ocupadas con el reparto de las vestiduras blancas a los recién bautizados. Las mangas de estos vestidos tenían una atadura de cinta negra, que después del bautismo se desataban y colocaban en un montón. Los bautizados se arrimaban a una baranda que daba a la piscina, los apóstoles tomaban agua con un recipiente y la derramaban por tres veces sobre sus cabezas, el agua volvía a caer a raudales en la piscina. El recipiente alcanzaba para diez pares de bautizados. Dos recién bautizados, traían a otros dos y les ponían las manos como padrinos. Estos bautizados fueron los que ya lo habían sido por Juan Bautista. Las santas mujeres fueron bautizadas aquí. Eran como tres mil personas las que formaron la nueva iglesia este día. Por la tarde volvieron los apóstoles y los discípulos al cenáculo, tuvieron una cena y repartieron panes bendecidos. Después tuvo lugar la oración de la noche. Los judíos ofrecían hoy en el templo, en canastillos, dos nuevos panes hechos con los granos de este año. He visto grandes montones de estos panes, que luego fueron distribuidos a los pobres. He visto también que el sumo sacerdote tenía en la mano un manojo de trigo grueso como maíz. Ofrecían en el templo ciertas raíces y frutos desconocidos para mí. Las gentes tenían paquetes de estas cosas sobre sus asnos y el pueblo compraba de estos frutos. El pan era de su propia hechura. Los apóstoles ofrecieron sólo los dos panes por medio de Pedro. Al siguiente día hubo bautismos en la piscina de Betesda. Antes de partir los apóstoles y los discípulos a la piscina, recibieron, como ayer, la bendición de María Santísima. La piscina de Betesda está situada en la hondura del valle que separa el monte Sion del templo, y del resto de la ciudad y que declina hacia el oriente en el valle de Josafar. Parecería que la edificación de esta piscina hubiese separado por el oeste el valle del templo. Pues de una parte de ella no se podía andar alrededor como por las otras. Había aquí, en realidad, un camino ancho, los muros estaban en parte derruidos y el sendero lleno de hierbas, arbustos y juncos, y al descender hacia el valle, más repleto de vegetación. Desde la piscina se puede ver el ángulo del Santísimo del templo, entre el sur y el oeste. La piscina de las ovejas, probática, está situada al norte del templo, en el mercado de los animales, junto a la puerta probática y está amurallada. Desde el cenáculo. Que éste al está de la altura de Sion, el camino lleva hacia Betesda, primero al oriente, por la altura de Sion, luego en semicírculo al norte, después de nuevo por el este, por un sendero en curva hacia arriba. Toda esta parte de Sion hasta la piscina de Betesda, y de allí adelante hasta el valle de Josafat, está lleno de ruinas y devastaciones. Entre los muros ruinosos viven familias pobres con sus viviendas adosadas a las paredes, en los de Quibes crecen mucho en hebro común y en las hondonadas hierbas y juncos. Los judíos evitan pasar por estos lados, por esto los nuevos convertidos se establecieron aquí sin oposición. La piscina de Betesda es un edificio ovalado, con cinco terrazas, como en anfiteatro. Cinco senderos con gradas llevan a la piscina, hasta la pequeña barca a donde se hacen conducir los enfermos para ser bañados por las aguas movidas por el ángel. Había en la piscina un pilón de bronce que sobresalía de las aguas, a la altura de un hombre, del grosor de una mantequera. A este pilón se llegaba por un puente de madera con baranda. En este puente he visto un caño y dentro una canilla en comunicación con el pilón, por medio de esta canilla se abría el pilón y saltaba un chorro de agua, que podía graduarse en mayor o menor cantidad. Se podía variar la dirección del chorro y cerrar la abertura superior para que saliera el agua por los lados derramándose en varias direcciones. A menudo he visto enfermos hacerse llevar hasta ese pilón y abierta la abertura, hacerse bañar por el chorro de arriba o de los lados. La entrada a este pilón estaba generalmente cerrada y sólo se abría para los enfermos. Ahora, en el día de Pentecostés, he visto que este pilón no funcionaba, pero en los primeros días, los discípulos lo arreglaron de modo que funcionaba como en otros tiempos. Las paredes posteriores de las terrazas tenían galerías pequeñas y en ellas lechos cavados en la piedra en forma de arteza para los enfermos. Estos podían ver desde todos los puntos de las terrazas la piscina y notar cuando las aguas se removían. La parte delantera de las terrazas tiene una baranda hacia la piscina. El fondo de la piscina es de una arenilla blanca de donde brotan tres saltos de agua, que a veces se levantan sobre la superficie. La sangre de las víctimas sacrificadas en el templo llega por caños hasta la piscina. Esta piscina, junto con los edificios adyacentes, medios ruinosos, ocupa una vasta extensión. Antes que se llegue a ella, lleva el camino a un vallado, desde el cual sólo tres entradas conducen a ella. Al este de la piscina la montaña cae a pico, y al oeste el valle es menor y hay puentes para pasarlo. La parte norte está cortada a pico y está llena de vegetación, al noreste hay un sendero que lleva al templo ahora obstruido y lleno de ruinas. Pequeños senderos llevan a la ciudad sin que se tenga Jesús diversas veces durante su vida pública. Todo este conjunto de edificios de la piscina estaba por este tiempo fuera de uso, ruinoso y abandonado, como entre nosotros algunos oratorios descuidados y olvidados. Sólo algunos creyentes piadosos lo tenían en veneración y se llegaban hasta él. Desde la curación del enfermo, milagro que obró Jesús allí, recobró la piscina alguna importancia, pero a los fariseos se les hizo el lugar más odioso que antes. Los muros exteriores estaban en parte en ruinas y algunos puntos de las terrazas muy deteriorados. Ahora todo está como renovado, las paredes caídas en parte han sido reparadas con tabiques, y se formó un corredor cubierto con telas desde la sinagoga hasta la piscina. Esta antigua sinagoga se levanta aislada y está más libre de edificios que el cenáculo, que por una parte del patio limita con una serie de casas. Los apóstoles y los discípulos están desde Pentecostés, ocupados en arreglar esta sinagoga como iglesia cristiana. Mientras tanto, Pedro, Juan, Andrés y Santiago el Menor, se turnan en diversos lugares de la piscina y de la tercera terraza donde se levantó el púlpito de Pedro. Había siempre muchos fieles entregados a la oración, con los rostros hacia tierra. No me es posible decir cuánta actividad hay en estos días entre los creyentes en tejer, extender telas, formar tabiques y hacer arreglos para la nueva iglesia y para los pobres. Esta iglesia es un edificio rectangular con ventanas colocadas muy alto. De la parte de afuera se puede subir por escalones a la terraza cubierta, donde hay tres pequeñas cúpulas que se pueden abrir para la luz y el aire. La parte interior está dotada de galerías a los lados para los oyentes y el todo forma una iglesia donde en la parte posterior está el altar, separado de tal manera de la pared, que el espacio forma como una sacristía de nuestras iglesias. Estas reparticiones están formadas por tabiques movibles cubiertos por delante de paño blanco y por detrás de otros comunes. El altar es portátil, rectangular, de madera, cubierto de tapices y levantado en tres gradas. A ambos lados hay una grada que se puede abrir para poner dentro las alfombras. Por detrás se abre una puerta en el altar para contener los ornamentos sagrados. Sobre el altar hay un tabernáculo en forma de campana, cubierto con un velo blanco muy fino, que por delante se cierra con dos broches de metal. Por la parte de arriba tiene un remate para ser removido. A ambos lados del tabernáculo hay candeleros de varios brazos con mechas para encender. Todo el altar está cubierto por un docel que llega hasta un poco más abajo que la altura del altar. La parte superior del trono forma como un nicho sostenido por una figura que representa a un sumo sacerdote revestido y que parece sostener, por cinco anchas cintas, todo el docel. Esta figura fue bordada por las santas mujeres y tiene sobre la cabeza un triángulo, mira por la abertura del docel hacia abajo y con una mano bendice y con la otra sostiene las cintas del docel. Detrás está el docel fijo. Pero los lados pueden correrse y cerrar por delante el altar y el tabernáculo. Desde el altar hasta el púlpito, hay un espacio suficiente para los apóstoles y discípulos, para cantar, como en coro, los salmos y para la oración. Desde la resurrección he visto a los apóstoles y a los discípulos todos los días reunidos para el canto del coro y la oración en el cenáculo. Los apóstoles están de pie, a ambos lados del Santísimo, y los discípulos a los lados de las galerías. Cantan y rezan, alternándose como en el coro. A Nicodemo, José de Arimatea y Obed los veo siempre allí con los discípulos. María Santísima está generalmente debajo de la entrada del vestíbulo con la mirada hacia el Santísimo. Lleva su manto blanco muy amplio y se cubre la cabeza con el velo. Jesús les enseñó y ordenó este modo de cantar y de orar, cuando les descubrió el misterio de la oración, en la ocasión de la pesca milagrosa y cuando se apareció en el cenáculo y le mostró las llagas a Tomás. He visto aparecer a Jesús en medio de ellos una vez que estaban, antes de la aurora, reunidos para el canto de los salmos. Se reunían dos veces al día para este fin, por la tarde hasta entrada la noche y por la mañana antes de la aurora. Después del púlpito, está el espacio cerrado con una reja para el resto de los fieles, a través de estas rejas se da la comunión, casi como en las rejillas de los conventos. A ambos lados del púlpito hay entradas por las cuales vienen los apóstoles para la oración y el canto. A los fieles los veo con cierto orden en la iglesia, separados los hombres de las mujeres. Veo a los apóstoles y discípulos ir en procesión, desde el cenáculo hasta la nueva iglesia de la antigua sinagoga, llevando el santísimo sacramento. Primero vi a Pedro instruyendo, rodeado de unos veinte hombres, debajo del portón del patio, a la muchedumbre que le escuchaba, habló con mucho entusiasmo y ardor. He visto que acudieron algunos judíos malintencionados para estorbar el acto, pero no lo consiguieron. Después se dirigieron a la nueva iglesia de la piscina. Pedro llevaba el santísimo sacramento en un cáliz, delante del pecho, sostenido con ambas manos, cubierto con un velo blanco y dentro de una especie de bolsa que colgaba de su cuello. Le seguían los apóstoles y María Santísima con las otras mujeres y los discípulos. Se veía en algunas partes cubierto el camino con tapices y alfombras, y cerca de la piscina formaban una techumbre. Pusieron el santísimo sobre el altar, en el nuevo tabernáculo. Tenían allí el recipiente lleno de panes bendecidos. El piso de la nueva iglesia está cubierto de tapices como el del cenáculo, por eso van descalzos por la iglesia. El santísimo sacramento está en pequeñas porciones o bocados en un recipiente, cuya cubierta se puede retirar. Estos bocados estaban dispuestos sobre una plancha que cubría el fondo del recipiente, el cual, por medio de una manija, se podía extraer para tomar con comodidad los bocados colocados muy atrás. Gracias por compartir con nosotros las enseñanzas de la Beata Catalina Amorek.